Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina Voy a las tantas, quiero dormirme, convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que vencen arcoíris importados Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas y años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel un sábado de enero Que el sueño, que el sueño se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perla Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme, convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Convénceme de no morir, convénceme Convénceme que el cielo existe